Va a ser acto de presencia que le demos nuestro reconocimiento pero hoy no nos va a poder deleitar con su voz y es conocidísimo Mira, si te pongo aquí ya sabes quién es ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no? Mi compadre Humberto Campo ¡Hásele para acá, Humberto! ¡Qué chulada de veras! ¡Tan exponente de la música norteña! ¡El chaparrito de la canción! ¡Qué bárbaro! ¡El grandote de la canción! Claro que sí, don Humberto, pásale para acá, por favor ¡Humberto! Mi querido don Humberto Humberto Gamboa Le voy a pedir, si es tan amable a Fer González, si me ayude a tener este reconocimiento, por favor Claro que sí Entre compañeros Pásale con él, Pátiz Si no, no salse Pátiz arriba, Chihuahua Vente acá Esta muchachona que viene desde Chihuahua Les damos un aplauso, por favor Si son tan gentiles ¿Puedes entregar el reconocimiento? Bueno, pues muchísimas felicidades Voy a leer lo que es aquí Ibarra Promotions Otorga el siguiente reconocimiento Caín Corpus 2015 A Humberto Gamboa Pilar de la Dinastía Gamboa Cantante de gran trayectoria Y tradición musical Con más, oigan esto De 20 años de carrera artística Cantante versátil De gran proyección Y sentimiento Muchas felicidades Y me consta Don Humberto, muchas gracias Muchas gracias, mi amable De toda la paz Bien, mis compañeros Y Ojalá y Y que bonito sea Para nosotros Este día Inolvidable Muchas gracias 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 Gracias